Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Hace mucho que no hacía esa intro. Ok, aprendamos a evitar que el equipo se reinicie automáticamente. ¿A qué se debe esto? Bueno, después de que se instalan actualizaciones, las actualizaciones automáticas de Windows, es necesario reiniciar el equipo y Windows a veces lo hace sin siquiera preguntarnos. Solamente aparece el mensaje que el equipo se va a reiniciar dentro de 15 minutos, por ejemplo. Bueno, aprendamos a evitar eso. Lo que hay que hacer es cambiar las horas activas. ¿Qué es eso? Bueno, ahora lo vamos a ver. Hacemos clic en el botón Inicio, aquí. Nos situamos en esta ruedita, en configuración. Entramos ahí. Ahora hacemos clic en Actualización y Seguridad. Aquí, miren. Aquí, asegúrense de estar en la pestaña Windows Update. Aquí. Aquí tienen que estar. Bueno, antes de continuar, quiero pedirles que se suscriban a mi canal. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre Windows 10, sobre cómo acelerar Windows 10 y todo eso, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones que es muy importante, porque si no la activan, YouTube no les avisará cada vez que yo suba videos. Bueno, aquí pueden ver. No se vayan todavía porque aquí les voy a explicar algo importante. Aquí pueden ver cambiar horas activas. Entramos ahí. Aquí están mis horas activas actuales. Sí, ese es mi horario, aunque no lo crean. Bueno. Hacemos clic en cambiar y elegimos la hora de inicio y la hora de finalización. Aquí pueden elegir. Luego de eso, clic en guardar. Presten atención. Miren, dice define las horas activas para que sepamos cuando sueles utilizar este dispositivo. No reiniciaremos el dispositivo automáticamente durante este tiempo. Así que cada vez que se instalen actualizaciones nuevas, el equipo no se va a reiniciar automáticamente. Yo les recomiendo que activen esto. Miren, ajustar automáticamente las horas activas de este dispositivo en función de la actividad. Para que Windows sepa, se dé cuenta las horas en las que usamos el equipo y no los reinicie. Ok. Como pueden ver, está desactivado. Lo activamos. Háganlo. Una vez hecho eso, el equipo ya no se va a reiniciar automáticamente cada vez que se instalen actualizaciones. Ok. No olviden suscribirse. Chau.